¿Qué haces aquí, Carmen? Perdona, que al final no he podido acompañarte a eso. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? ¿A talavera? ¿A por los regalos de la boda? Pues no he podido ir. Bueno, eran para esta tarde. Tacio, mira que te va a caer una buena, ¿eh? Bueno, pues no he podido. ¿Y por qué? Porque no, Carmen, porque me ha surgido algo más importante y ya está. No me preguntes más, por favor. Bueno, se puede saber qué te pasa. Mira, tú eres la primera que te has hartado de repetírmelo. Mejor que cada uno vaya por su camino y ya está. Ya me parecía a mí raro eso de que fueras tan comprensivo y tan poco, Tacio, cuando te conté lo del productor. ¿Cómo que tan poco, Tacio? Sí, y tan abierto y tan dispuesto a escucharme. ¿Qué pasa? Que me la estabas guardando, ¿no? Porque si no, yo es que te juro que no entiendo nada, Tacio. Carmen, ¿pero qué estás diciendo? ¿Me estás dando ahora la espalda por lo que te conté? ¿Tacio García Laredo? Sí, soy yo. Acompáñenos, por favor. Está usted arrestado. Oiga, pero... Carmen, déjalo, por favor. Entiendo que esto es por la pelea, ¿verdad? ¿Pero qué pelea, Tacio? Mira, no es lo que parece. Olvídame. Olvídame.